RTV Noticias, ahora la radio se toma la tele. Que dice, los ríos Susueños no descansan de las dificultades mientras más de 80 familias intentan reponerse de las afectaciones que les dejó el incendio del 28 de noviembre. Las aguas del Atrato no dan tregua y ya avisoran que esta población probablemente tendrá que pasar la Navidad y un fin de año en medio de una nueva inundación. Este fenómeno que pareciera ensañarse con los pueblos del Bajo Atrato al convertirse en la visita más indeseable cada fin de año produce limitantes en movilidad y enciende las alarmas para las constantes muertes de niños por invención. Para reducir los impactos negativos de las inundaciones, la Administración Municipal en cabeza de Conrad Baloyes Mendoza inició la intervención en los puntos más afectados por la creciente del río con la instalación de puentes improvisados. Y es que esta población, las lluvias que generan inundaciones debido al desbordamiento del río Atrato que se encuentra desde hace décadas gravemente afectado por sedimentación en su cauce y en la desembocadura y en verano cuando las tubas escasean y las lluvias cesan, el riesgo se centra en los derrumbes en las orillas del río Atrato. Información pues de lo que está sucediendo desde hace un par de días en Río Sucio, ahí están los tablones que han instalado la Administración Municipal frente a estas inundaciones que ya son frecuentes y como lo dice el comunicado casi que se remiten a todos los fines de año. Por otro lado les vamos a contar de un comunicado de la Fundación Fiesta Franciscana de Quibdó que dice comunicado a la opinión pública. Saludo fraterno de paz y bien la Fundación Fiesta Franciscana de Quibdó se permite informar a la opinión pública y mayor énfasis a la institucionalidad, a la sociedad civil y a los colectivos asociados a diferentes manifestaciones del franciscanismo que en atención a la rigurosidad que exigen las medidas decretadas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal sobre el aislamiento selectivo y las precauciones de biodiversidad en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. El evento cultural de fin de año denominado San Pachito de los Ausentes se desarrollará en forma virtual el próximo 30 de diciembre como un acto especial en homenaje a la memoria de los santos difuntos bajo la siguiente programación. Dice 30 de diciembre 9 de la mañana Sagrada Misa en la Catedral San Francisco de Asís celebrada la retreta en homenaje a los barrios Kennedy, César Conto y Pandeyuca por encontrarse cumpliendo fechas especiales de participación en las fiestas patronales. A las 10 y 15 de la mañana peregrinación estrictamente vehicular con las banderas barriales con el siguiente recorrido por la carrera primera calle 30 directo hasta el cementerio San José de Quibdó instalación de una ofrenda de laureles en la puerta del campo santo en honor a todos los difuntos del año 2020 que han sido sepultados en forma no tradicional por causa del COVID-19. A las 5 de la tarde un conversatorio virtual sobre los zampachitos en las fiestas, su genética histórica, su irradiación y posicionamiento geográfico y territorial, sentimientos y pesares de las colonias, expectativas, anhelos y deseos de los zampacheros. Y de la diáspora. Se está pues invitando y convocando a todos y cada uno de los ciudadanos a atender y cumplir con las medidas decretadas con la firme intención de seguir conservando los niveles de control hasta ahora exigidos por las autoridades en torno a la pandemia. Este comunicado lo firma Ramón Cuesta Valencia, presidente de la Fundación Frasticana San Francisco de Asís. Y a esta hora, 8 de la mañana, 41 minutos, también les vamos a entregar el mensaje a través de un video que ha mandado a las redes el Padre César sobre su contagio de COVID-19. Quibdó, diciembre 19 de 2020. Apreciado feligreses de la parroquia Nuestra Señora de Fátima y personal del ancianato Nicolás Medrano de Quibdó, me dirijo a ustedes para comunicarles que luego de sentir algunos síntomas he sido diagnosticado con el COVID-19. Hasta el momento he tomado las precauciones correspondientes y he seguido las indicaciones del personal médico autorizado. En este momento me encuentro aislado en la casa cural. He tomado los medicamentos prescritos y tengo síntomas leves. En diálogo con el señor obispo y las autoridades sanitarias hemos tomado la decisión de iniciar el cerco epidemiológico de acuerdo al personal médico. Como medida preventiva, el templo estará cerrado el domingo 20 de diciembre y se evaluará con la Secretaría de Salud Municipal la fecha en que se podrá abrir nuevamente, que será muy pronto. Se continuará, como lo hemos venido haciendo, con el proceso diario de desinfección de acuerdo a los protocolos establecidos. Me encomiendo a sus oraciones. Los animos a continuar observando los cuidados necesarios. Estaré muy unido espiritualmente en esta época de preparación a celebrar la Navidad en nacimiento del Señor. No se olviden vivir la Navidad en familia, como siempre se los he dicho. Padre César Augusto Pérez y Barguen, párroco de la parroquia de las señoras de Fátima de Quinto, reciban mis bendiciones. Gratitud eterna por sus oraciones. 8 de la mañana, 44 minutos, el mensaje del Padre César sobre el contagio de COVID-19 del que ha salido positivo. Les vamos a contar también del rector de la Universidad, David Emilio Mosquera, que en un comunicado también dice la semana pasada el rector David Emilio Mosquera Valencia asistió al lanzamiento de la plataforma Sí Respuesta Chocó, la cual fue creada para el seguimiento del comportamiento epidemiológico del COVID-19 en el departamento. Se contó con la participación de la Secretaría de Salud Departamental, la doctora Naudia Ortega, entre otras personas, a quien en días siguientes, después de la prueba de rutina, fue diagnosticada positiva por COVID-19. De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud, se notificó a las personas del cerco epidemiológico con la cual estuvo en contacto y le fue realizada la prueba al rector, quien se ha dado el resultado positivo para COVID-19. El rector David Emilio Mosquera Valencia hasta el momento se encuentra aislado en su residencia totalmente asintomático y en óptimas condiciones de salud para seguir atendiendo sus labores de manera virtual. Igualmente, personas que en los últimos días han estado cercanos a él han sido informadas para que se aíslen, completar el cerco epidemiológico y se realicen las pruebas. Es importante resaltar que tanto la respectiva EPS como la Secretaría de Salud departamental están realizando el seguimiento al estado de salud del rector y su continua evolución. Además, se invita a todos los chocuanos a no bajar la guardia y seguir cuidándose para protegerse y proteger a sus seres queridos. Informe, pues, de la rectoría de la Universidad Tecnológica del Chocó frente al positivo que ha dado el rector de la Universidad David Emilio Mosquera. Ocho de la mañana, cuarenta y siete minutos. Contraloría General Departamento del Chocó En la Contraloría General del Departamento del Chocó ejercemos el control fiscal de forma posterior y selectiva para salvaguardar al heredario público y garantizar su recuperación. Contraloría General Departamento del Chocó Modernización Institucional Este es el cementerio San José de Quibdó, Chocó. Infortunadamente, aquí están llegando muchos de nuestros jóvenes que están muriendo por culpa de la violencia. Algunos son aún unos niños. Las bandas delincuenciales los están reclutando para ponerlos en la primera línea de la delincuencia. Aquí termina la vida. Algunos no alcanzaron lo que la ciencia llama esperanza de vida. Esta es la tumba de un joven que nació en Quibdó en el año 2005 y murió en el año 2020. Por respeto al dolor de su familia no revelaré su nombre. La causa de su muerte nos debe doler a todos. Nos debe dar pena murió por culpa de la violencia, de los grupos armados ilegales que están reclutando a nuestros jóvenes, al futuro de Quibdó, al futuro de Colombia. Les pregunto ¿esto es lo que queremos en Quibdó, en Chocó, en Colombia? No, no más. No más muertos por culpa de quienes ven en los jóvenes sus ilícitas formas de vida. No más. Por eso presentamos a ustedes nuestra campaña que hemos llamado No prestes tus manos para la delincuencia, no dejes que amarren tu libertad. Los invito a vivir en conciencia, a construir un mejor futuro juntos. Los invito a denunciar a las bandas delincuenciales, la policía y la administración municipal trabajamos 24-7 por un Quibdó que estamos haciendo posible. En mi calidad de gerente Osiris Casas del Hospital Ismael Roldán, Valencia y en nombre de todos los empleados tanto administrativos como asistenciales, le deseo al pueblo quindoseño y a la comunidad chocuana una feliz navidad y un próspero año 2021. Con la esperanza de que esta pandemia que nos azotó en este 2020 sea de muchas enseñanzas precisamente para nuestro diario vivir y que aprendamos de todas esas enseñanzas. no sobra decirles que es muy importante insistir en los elementos de bioprotección para así poder evitar que esta pandemia nos siga causando tantas pérdidas. Feliz año para todos. Feliz año Ortopédicos del Pacífico somos instrumentos de Dios La firma JCF informa que se han reiniciado los trabajos de alcantarillado en la carrera sexta entre las calles 30 y 31 además de la calle 31 entre las carreras sexta y quinta se solicita a los usuarios del transporte público y particular tomar los desvíos programados por la carrera octava al barrio Tomás Pérez con destino a la zona norte igualmente se le informa que las calles 31 entre carreras quinta y sexta estará habilitada en un solo carril en doble sentido la empresa JCF solicita a los usuarios el respeto a las medidas tomadas por estas obras y el respeto por quienes trabajan para el bienestar de Quibdó y de todos la Secretaría de Salud Departamental en su programa Salud Sexual y Reproductiva y el Hospital Local Ismael Roldán Valencia invitan a la población en general a que tengan prácticas responsables para la prevención de las infecciones de transmisión sexual como el VIH virus de inmunodeficiencia humana recuerda usar el preservativo mira su fecha de vencimiento no lo guardes en lugares húmedos al destaparlo no lo hagas con los dientes ya que puedes dañar la integridad de este úsalo en todas tus relaciones sexuales recuerda acudir a tu centro de salud y pedir asesoría al personal de salud la salud un compromiso de todos evita contactos estrechos y usa el tapabocas también debemos disminuir el riesgo del contagio de enfermedades respiratorias como el COVID-19